bueno bueno amigos este es un ahora que estamos trabajando este día esto es lo que hacemos nosotros la remodelación vaya aquí había un closet ahí está ya desarmado aquí estamos acabamos de empezar tenemos como unos 20 minutos haber empezado después vamos a ir para lo que es la área de abajo estamos aquí haciendo esta este trabajito aquí pequeño entonces aquí es donde andamos ahorita con mi esposa ahorita está así estaba close y ya vamos vamos a mostrárselo cómo va a quedar después bueno amigos ya estamos aquí casi casi terminando el día del trabajo nosotros no tenemos horas yo no puedo ir la hora que quiera pero siempre hay que darle un avance al trabajo así que estamos ahorita aquí ya casi cumpliendo el día qué está haciendo esta área la que sí va a ser ahí y la que va por allá mi esposa ahí les va a mostrar las otras áreas que están que los hecha procedimiento del día esto va a ir por partes para que miren ustedes hasta dónde lo que vamos a hacer en esta área aquí otra gente está haciendo el proyecto de la losa de la losa le hicieron chipearon todo el suelo y de otra gente va a hacer otro trabajo por lo mejor haga la pintura aquí pero ahí estamos así que hay que ir para adelante grabando mi esposa lo que se está haciendo aquí se arrancaron dos columnas que estaban aquí una y dos esto también se va a quitar pero tenemos que hablar con el jefe antes de arrancarlo bueno aquí había una pared pero ya se se quitó se botó el jefe lo quería abierto para que se le mirara más grande aquí adentro y en un trabajo de esto se acumula bastante basura bastantes bolsas llenas de basura como pueden ver allá abajo tenemos más bolsas acumuladas y la losa que también los muchachos sacaron sacaron y la losa que comencé a levantarlas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo trabajo, era una forma de caminar muy, de trabajar muy, ahorita no voy moviéndome rápido, pero me he sido una cubetada de 20. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Vale. Funciona. Gracias.